Secretos de los Famosos Julian Hill dice que prefiere ser el soltero más infeliz a casarse con Marjorie. El actor Julian Hill sorprendió declarando que tendrá un nuevo casamiento, luego de la tormentosa separación que vivió con su expareja Marjorie de Sousa. El video en Instagram causó mucho revuelo. Bueno familia, aquí estoy para darles una noticia que hacía mucho tiempo que les quería dar. Resulta que me caso, me caso el próximo 14 de septiembre. Julian Hill señaló que será en la ciudad de Orlando, Florida, aunque no reveló el nombre de su pareja, dejó la invitación abierta para todo el público. Esto se trata de la puesta en escena, y si me caso, en la que el argentino ofrecerá una función. Julian Hill no tiene ninguna relación formal. Ha dicho que ha salido con alguien, aunque es muy pronto para decir que tiene una relación estable. El actor es muy activo en sus redes sociales. Recientemente, él había pedido opiniones acerca de practicarse la vasectomía por su edad y no tener más hijos. Así como ha compartido la mudanza de su hija Nicolette a España y el drama de no poder ver al pequeño Matías que tuvo con la actriz Marjorie de Sousa. En recientes declaraciones, ha sido enfático en el compromiso que siente por sus hijos, y el separarse de ellos por su carga de trabajo siempre ha sido duro para él. A casi dos años de que anunciaron su separación, parece que el pleito entre Julian Hill y Marjorie no tiene fecha de caducidad. Y aunque la guerra de declaraciones entre la expareja bajó de intensidad, no se ve cerca el día en que puedan llevar una relación cercana por el bien de su hijo Matías. Para muestra, la reacción que recientemente tuvo el villano de Por Amar Sin Ley, ante la pregunta que Raúl de Molina le hizo en modo de broma sobre si se casaría con Marjorie, esto para hacer alusión a la puesta en escena que el actor protagoniza. Y si me caso, mira Raúl, yo pensé que tú de alguna manera me tenías algún tipo de aprecio. El mero hecho de que tú pienses de que por tu cabeza pase que yo me vaya a casar con la señora Marjorie, es sinónimo de que lo que me tienes es todo menos cariño. Eso mira, jamás, dijo el intérprete argentino sin borrar la sonrisa del rostro. Marjorie y Julian comenzaron a salir formalmente en el 2006 y se separaron debido a su trabajo. Años después retomaron el romance y en el 2016 confesaron a la revista People en Español que esperaban su primer hijo. Pero los problemas surgieron y la pareja finalizó en malos términos. Incluso aún continúan con la batalla legal por la manutención del pequeño. Ante la mirada pícara del conductor del gordo y la flaca, Julian Gil reafirmó su postura y alegó que antes de pensar en unirse a la mamá de su hijo menor, prefiere quedarse soltero. Raúl, te quiero mucho, pero prefiero quedarme como el soltero más infeliz del mundo, dijo el actor de 49 años, quien hace unos días se vio involucrado en un vaivén de declaraciones con la mamá de Geraldine Bazán luego de ser acusado de desprestigiar a la actriz con Santiago Ramundo. Tres meses después del nacimiento de Matías, en abril del 2017, Marjorie y Julian Gil anunciaron su separación desencadenando una ola de acusaciones que van desde consumo de sustancias ilegales, violencia, pensiones excesivas, mentiras y un proceso legal aún no esclarecido para determinar los términos de la custodia del hijo que tienen en común. ¿Tú qué piensas? ¿Será cierto que Julian Gil prefiere ser el soltero más infeliz a casarse con Marjorie? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.